Mi destino fui planeando desde breve Al mirarme aquí no pensé más atrás Con un trago para estar con mis amigos Soy de un rancho pegado a la capital Tenía ganas de conseguir lo que tengo Es poquito y yo me lo supe ganar Yo me esfuerzo por trabajar derechito Tiempo al tiempo y mi momento fue a llegar No me avergüenza decir que hace mucho tiempo Anduve fiojo pero di un alivianón Altas y vacas me enseñaron a ser grande Y reconozco todo aquel que me ayudó Ahí va un saludo pa' los de la vieja escuela Buena madera que nunca nadie rajó Y ahí le doy un saludo pa' toda mi gente Que le echa ganas día a día En mi muñoz Me he topado con gente que es muy corriente Por un cinco no pierdo la dignidad Son palabras que un día me las dijo el viejo Con el tiempo las tendrás que recordar Falta fiesta y ahora sobran los papeles Varios días la banda voy a jalar Lo vivido es lo único que me llevo Disfrutar hasta después de trabajar Lo que yo tengo lo tengo bien merecido Pensaré en grande para que vivas mejor Aparentar es para los que son lucidos Y no confiar lo aprendí de buen cabrón Está difícil poder salir adelante Fui principiante cuando todo comenzó Lo vivido es lo único que me llevo en el bar